Resumen Policiaco, miércoles 22 de mayo 2019 Y ondol mis queridos perros, el chamuco sigue bien aferrado a Guanatos y el calacómetro diario sigue sumando víctimas. Tan solo chécate que mataron a balazos a dos batillos en la calle Apolonio y Meviles y la 22 en la colonia Loma Linda de Guanatos. Cabe destacar que el pasado jueves asesinaron a plomazos a un hermano de una de las víctimas, como ves. Así las cosas, pero rudo que nos tendrás hoy. Hoy les cuento de un limosnero que se siente en Arquillo. Chilisky, ¿qué nos presentas hoy? Hoy les cuento de una trabajadora de un restaurante de Plaza Andares que murió apachurrada por un elevador. ¡Ya lo escuchó! Eso y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like y comparte el video. Con eso nos haces un parote. Pero por lo pronto, aquí te va toda, toda, toda la información. Uno en el coco. Un machín de 30 años fue asesinado de un disparo en el cráneo. En la calle Presidente se cruce con Facundo de Quiroga en la colonia Francisco y Madero de Tlaquepaque. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. ¡Pon tuflitas bien hermosas! ¡Papirrines bien chingones! ¡Llegó la hora de la maldita lacrita! Aquí les van los rostros. Del olor a eructo de alguien que tragó tacos de cabeza y anda crudo. ¡Ay, guácala! Estas son las asquerosas ratas en barrio. ¡Ay, maldito trío de lacras mensas! Y ve, hasta parece que su pistolita es de utilería. Fuera de metal, le baja los pantalones al asqueroso imberbe. Estos babosos atracaron a un chofer de la ruta 611 en la avenida Gigantes, nene. Este totonajo, a la usanza antigua, poner sujeta en el chesuelo, a escucharse acercarse. Gigante de metal, este cara pálida, llamar perro cagando. Ser detenido por andar encajando. La uñatequetl, el negocio de colonia Colón Industrial, por avenida Urdaneta. ¡Ay, maldito lacrita! ¡Ay, hijo de eso, puta jefa! Se ve que sin verbe lo hicieron a la carrera y lo alimentaron con puro calostro. ¿Ve la fregadera que salió? Feo chaparro y bien menguiromañoso el feyote. El cual fue detenido luego de chingarse un carro en Zapotlanejo. ¡Ay, méndigas greñas parecen estopa de coco! ¡Me das asco! Rata, eres una pobre rata. Me das asco si me miras. Me das asco si respiras. ¡Uh, se ve que las drogas destruyen, eh! ¡Ve este méndigo exterminador de sus propias neuronas! ¡Ah, fue detenido robando autopartas en la colonia Chapultepec Country! Y el perro todavía dice que tiene miedo, ¿cómo ves? ¿Por qué está robando? Pues, pendejo. ¿La verdad? Estás con miedo. Víctor Antonio. Es un maldito prieto malandro. El perro fue apañado cuando tenía amagado a un machín con una supa ametralladora en calles de la colonia El Campesino Nene. ¡Vaya, vaya, 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 vaya. Este vato vive en el avión. El méndigo barba pelos de quinceañera. Se siente mafioso. Se le dice líder de la plaza. Pero es un méndigo limosnero que se pone en los camellones de federalismo. Y si no le dan, empieza a gritar fregadera y media la raza Nene. ¡Ay, qué pocos tanates tienes, hijo de tú! Reatúbenla. El perro fue detenido luego de golpear a su esposa en una finca en Patria y Alcalde en Villas Alcalde, Nene. ¡Ay, este par de insípidos son el Brian y el Jorge! Los perros cayeron en una revisión de rutina en los límites de Guanatos y Tonalá, trayendo sus cas calibre 3.80. ¡Ay, güey, este méndigo ogro es Alejandro! Y fue enjaulado luego de que andaba maltratando a su doña. Incluso la tenía amagada con una escopeta vieja y mojosa. El perro vive en la colonia Puente Grande de Tonalá. ¡Ah, qué mi Elizabeth! Esta joven con actitud varonil, por no decirle bien machor, andaba retacándose a robar un negocio de la colonia Loma Bonita. Andy Giley, se ve que eres bien violenta. Esas son lesbianas chingonas. Ellas no se sienten y cruzan la pierna, porque yo hasta como yo como hombre y varios de acá, pues cruzamos la piebrita y todo. No, ellas se sienten acá. ¡Qué pedo, puto! Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. ¡Ay, de unas gorditas de chicharrón bien dorada con su salsita y yomi yomi! Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales en Chiquiradas. ¡Gracias, papi, relobo! Y aquí están las nacionales en Chiquiradas. Uno, qué limpieza, presidente. Si algo ha hecho bien Donald Trump durante su administración, es ganarse el odio y las burlas del mundo entero. Cada vez que sale de su país, no faltan las manifestaciones en su contra, pero también las bromas, los memes y objetos que se crean para ridiculizarlo. Tal es el caso de este cepillo para limpiar la taza del baño, que fue lanzado en China y que en las últimas fechas se ha disparado sus ventas. Pero también hay otros artículos como el Carlson Trump. ¡Tos, qué guapo, mi Benny! Aunque cuando salieron los nuevos billetes fueron muy criticados, hoy uno de ellos está poniendo el nombre de México en alto. Aunque no lo creas, el billete de 500 pesos quedó entre los más bellos del 2018 a nivel mundial. Así lo decretó la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chiliski. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo está, don Rogerindo? Pues fíjese que hoy hay harta información. ¿Cómo ves? Una trabajadora de un restaurante de comida internacional denominado Talento de la Plaza Andares en Chapopis murió apachurrada por un elevador de servicio. ¿Cómo ves? Un hombre se nos fue con Diosito luego de que se murió en una clínica del IMSS tras ser atacado a balazos en un negocio de la colonia en las huertas de Tlaquepaque. ¿Cómo ves? Fue localizado un cadáver con huellas de violencia en una brecha que cruza Camino Albado cerca de la entrada de fraccionamiento a Haciendas del Tonalá. ¿Cómo ves? Se enfrentaron elementos del ejército mexicano y sujetos armados en la comunidad La Purísima de Zapotlanejo. El saldo fue de un civil muerto siete lesionados además que aseguraron no había armas tres vehículos con reporte de robo ¿Cómo ves? Un viejito de 72 años fue rescatado de un incendio en una casa en 8 de Julio y Joaquín Martínez Chavira en la colonia Lomas de Polanco. El señor cocinaba con leña y se le salió de control debido al tilichero que acumulaba en su casa ¿Cómo ves? Y tenemos el Lutitos Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa no se pelean ni discuten ya saben de qué se trata Liborio Martínez ¡Saludos, carnalito! ¡Oíra lo que ha alterado! ¡Ja, ja, ja! Cuando escucha al comandante se altera y extorsiona ¡Ja, ja, ja! ¡Cándale, buchón! ¡Ole doyó y levantó! ¡Marco Sánchez, que está bien enamorado! ¡Le manda fechitos a su esposa y le dice! Pero lo que más me gusta de ti ¡Son tus chiches y tus nalgas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son tus chiches y tus nalgas! ¡Hasta aquí el reporte, don Requerindo! ¡Buchitos patutos! ¡Ai está ahí! ¡Amenes! ¡Gracias, mi querido Chiliski! Y hasta aquí el relato, mis queridos perros ¡Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo! ¡Bendiciones para ti y tu familia! ¡Kamehameha para los culéis! ¡Y recuerda que la vida es como una jericaya! ¡Si no le pones huevos, no cuaja! ¡Ahí está! ¡Yámonos! ¡Yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL! ¡Alarma GDL! ¡Ámenos!